Pues amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar porque, atención lo que dice la siguiente noticia, dice un espía chavista, dueño, atención, de la clínica dominicana que repatriaba el dinero de la red Coldo García. Lo voy a repetir, un espía chavista, dueño de la clínica dominicana que repatriaba el dinero de la red Coldo García. Mira, es que la situación de la trama Coldo siempre nos lleva a Venezuela, siempre hay una conexión con Venezuela, siempre sale Zapatero. ¿Acaso Zapatero será el gran jefe? ¿Acaso Sánchez quiere meter a Zapatero en las sudopeas para que no le metan directamente a la cárcel y tenga el privilegio de estar aforado? Porque siempre llega allí y se han robado tantas cantidades de dinero, qué mejor llevarlo a sitios donde a uno no le pueden extraer. No hay extradición con la República Dominicana. Tenemos al otro lado de calle a don Luis Lozada. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? Hola, Jesús Ángel, encantado de estar con vosotros. Un placer. Digo que siempre nos lleva todo a Venezuela, todo el tema de la República Dominicana. Para mí la noticia esta, lo más interesante es que la UCO denuncia que se está utilizando fardos de dinero en efectivo para pagar a la trama. ¿En dónde? En Dominicana y en Miami. ¿Pero cómo? En efectivo. Hombre, qué casualidad. Resulta que llega Dalsi con 40 maletas. Muchísima ropa es esa, ¿no? Es decir, que la trama funcionaba con cash, dinero en efectivo. Y la evidencia la tiene la UCO, que en su informe denuncia que a través de esta empresa del espía chavista domiciliada en Dominicana se pagaba en fardos, en cash, a la trama, tanto en Dominicana como en Miami. ¿Cómo gestionaba la trama ese dinero? Eso lo tendrá que investigar el juez. Pero me parece que es extraordinariamente llamativo. Y efectivamente, todo termina en Venezuela o en Dominicana.